Uno se cree que los mató El tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto De ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tienen tan A su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra Allá o aquí Que te sonríen tristes Y nos hacen que lloremos Cuando nadie nos ve Que te sonríe Que te sonríe Que te sonríe Que te sonríe Gracias por ver el video